Debido al estilo de vida que cada persona lleva, es muy importante checarnos nuestra presión, ya que se ha registrado un alto índice de problemas del corazón en las personas que vivimos aquí en la frontera. Aquí estamos en esta hoja de los pasos. Lo primero es conocer tus niveles. Se recomienda que las personas chequen su presión cada vez que visiten a su doctora, a su clínica, yo diría que al menos una vez al mes. Debemos ponernos activos, ejercitarnos al menos 30 minutos al día, además de contar con una alimentación balanceada y saludable, y sobre todo evitar por completo el alcohol y el tabaco. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el Condado de San Diego y en México, y es por eso que el YMCA se une con otras organizaciones para brindar exámenes de la presión gratuita, y un claro ejemplo es el evento de Ama Tu Corazón. Ama Tu Corazón de YMCA San Diego tiene como objetivo concientizar a los miembros de nuestras comunidades sobre el cuidado del corazón para prevenir enfermedades cardíacas e invitarlos a realizarse los exámenes de la presión para conocer sus niveles y mantener una vida saludable. Para 50 en 50, Juan Villanueva. ¡Suscríbete al canal!